Buenas noches Pania 97 Suavecito, suavecito Suave Pania, Pania, Pania Pania, Pania, Pania Y el famoso Sigui, rigi, pa Sigui, rigi, pa Las señoras llenas Las chicas del pizón Para la bella Maridolisi Siempre Pania, 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 Pania Paña, 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 paña Y el pavoso Sigue, 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 me va Sigue, sigue, me va Me voy a desmayar Bienvenidos hoy Estate quieto, tini Me van a matar, muñeco Todo sea por la fan Dice Impresionante, o no roja Paña Y a mí de tonacita Toda la tarra vida Focicina y siete Ya que no es allá Y dice que Mane puso en un club Al famoso muñeco Y su hija Pátima Lleva la mano Samoso Para toda la maldita vecina De las tres y las diez El famoso piña La Mane a la Merced Para el 27 Para El Mosco Somosito Y la Mane a la Caca Lo que pide Siabra Alga, paña, paña Alga, paña, paña Y el famoso Sigue, sigue, me va Sigue, me va ¿Qué hago, muñeco? ¿Qué? ¡Aaah! 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 Amigos fantásticos San Francisco, Teotihuacán El famoso Chópez Las hermanas Díaz Isabel y Díaz Anelonar, ochenta y locos Capitán en la casa El famoso Gózzi, siempre con la palia La maestra Díaz ¡Impresionante! Y llamó a la tarde El famoso ¡Aaah! 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 Y el otro famoso ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¿Qué te pasa, maestro? Dime ¡Abrazos! ¡Aaah! 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 Esta noche La famosa nariz La piche burbilla Mi chalacha La bruja La piche de la zapachito La maquina La vente Y toda la distomanía ¡Siempre! ¡Panía, panía, 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 panía Panía, 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 panía Y al famoso ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, paná! ¡Noventa y siete! El famoso chabal Lo pequeño salvador ¡Panía! Impresionante La pequeña mayaní Y la meia pan Y la maná caminaron Siempre Sania, Maraculi, las galaxias impresionantes Vamos a buscaritas, un abrazo, para siempre, para siempre Investigadores, SM-18, los terroristas, la pequeña luz Entre Medio Pazos y el Canejo, Calamado y Donat, Chaleche, Chalechito Mania 97, los enemigos de Viveros, El Valle, Vinichore, Bruto Chore Para el metido, las mujeres de Sanista, para Lili siempre Sania Atámonos a salir, graban a mil amores, toda la perra vida Mania 97, los enemigos de Viveros, Chaleche, 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 Chaleche Mania 97, los pequeños, los señales, la beca Regina A la parra de los iglesias loca, para el nuevo guacacito Impresionante, con más rojas Malvamos a Chaparro y Panibá, y Oscar, y se estudian chiquis Son los pequeños, alias, el famoso Oski Y que baile la cabina Mania, 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 Mania Y el famoso Oski Sikirikimak, Sikirikimak Me voy a despañar Me van a matar, muñecos Tú no entiendes Mania Mania No pintáis siete Para venir en la chica Toda la perra vida Mania La plaquita Yoli A la chiquis niña Scrooge El famoso Pedro Y el famoso Richard Saba Al famoso Ricochet San Pablo de Luz La bella Mari y Lloris Y su amor es Gary Saba Saba Tengo Luisito Y su esposa Solrecito el mazal Para todos los pitumos Es Amesla Para el Pino Pantera El Toto Romano Es un Pichita Para Lentos Chipolos Para Casa Barretos Y su esposa En la Loya Hermotidas La Salosa A la Nueva Tierra Los malditos albañiles La bella Grecia Dizos Fue un serrobrito comaba Y siempre Con la paz Impresionante Impresionante Sonido Fania 97 Sonido Fania 97 Gracias Pero primero Déjame tomar un selfie Vamos a saludar A la Bruja Él nos acompaña Vamos a saludar A todos los duendes Plus Mi compañero Hoy nos acompaña El papi de papis